¡Suscríbete al canal! Ay, bueno, fue un besito. Igual me agarró por sorpresa, ¿eh? Axel, vos sabías que te iba a pasar. No, no, la verdad no. Bueno, no sabías. ¡Meli! ¡Meli! Perdona, no sabía que estaban acá. Y, bueno, ¿hay algún problema que estemos aquí? No, ninguno, pero prefiero irme. No, para. No, para, otra cosita. Si tenés algún problema, no te la agarres con Lolo. Dale. Que yo no le hice nada a Lolo. Sí, le agarraste el brazo. Ah, que yo no le agarré el brazo. Pero lo vi. ¿Viste mal? No, no vi mal. ¿Sabes qué? No voy a discutir. Prefiero tomar algo en otro lado. No, pero pará, pará. Ya nos vamos. Yo ya me voy. No, pero yo no me voy por vos. ¿Está bien con vos? No, no, se va por mí. Se va por mí. Dile la verdad. Pero no te preocupes. Yo te acompaño a donde vayas. Sirve que tomo aire fresco. Así son todas las niñas bonitas. Insoportables.